En el marco de las celebraciones del Día de Muertos en la capital de Coahuila, se llevó a cabo la octava edición del desfile Xantolum. Estamos ya cumpliendo nuestra octava edición, estamos iniciando con el desfile más grande del Día de Muertos que ha tenido Saltillo. Estamos muy emocionados, estamos iniciando una ruta diferente, estamos proponiendo otra vez tradiciones. Ahora que fuimos reconocidos a nivel nacional, nos sentimos muy orgullosos y seguiremos trabajando por poner el nombre de Saltillo muy en alto. Ante el considerable aumento de colectivos, planteles educativos, academias de baile, grupos de danza e instituciones locales que participarían este año 2023, alrededor de 4.500 personas, el evento masivo ya no se llevó a cabo en calles del Centro Histórico. Cientos de catrines y catrinas salieron del cruce de los bulevares Venustiano Carranza y Galerías para continuar su recorrido rumbo al sur ante la algarabía de miles de personas que disfrutaron del colorido espectáculo. ¡Excelente! ¿Verdad? ¡Muy bonito! ¡Excelente! ¡Excelente organización! ¡Muy divertido la verdad! ¿Y quién mejor que los niños lo disfrutan? ¿Te está gustando? ¡Sí! ¿Y cuál es lo que más te gusta? El desfile y los novios. ¡Sí, claro que sí! Estamos muy contentos de celebrar las tradiciones. Esta conmemoración a la muerte, año con año, se arraiga más entre las familias saltillenses. Con imágenes de Mario González para Telediario Cristian Monteloro.